Procura seré bien, mejor tú, si lo que puedes ya de los jueces Así me quise, mejor que el pavo, porque ahora te voy a saber Yo te sigo a pensar, no, aunque no, me arranque a ti Cuando estés con él, habrás de fingir, cuando no dejarás Que tu y alguna vez, tu mundo aprendizó amor de verdad Cuando estés con él, consigue olvidar, el mundo que yo Contigo por ver, que fue mi herida, prisión de los dos Procura seré bien, mejor tú, si lo que puedes ya de los jueces No te acuerdas ya de los jueces, hace feliz, después de un rono Porque ahora te voy a saber, yo me recibo a perder los ojos Aunque del amor, me arranque a ti Cuando estés con él, habrás de fingir, cuando no dejarás Cuando estés con él, consigue olvidar, el mundo que yo Contigo por ver, que fue mi herida, prisión de los dos Papúa se repito, no te acuerdas ya de los jueces, hace feliz, después de un rono Porque ahora te voy a saber, yo me recibo a perder los ojos Aunque del amor, me arranque a ti